...de derecha y entre ricos y pobres siempre se amplía la brecha Quiero que la cosa para todos es por igual Y siempre el egoísta busca tener más y más Algunos no les gusta compartir en amistad Quieren el dominio y pretenden torturar Buscan el poder para someter Bajarle la cabeza y que pretenda crecer que digo Na, 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 na Después de su matriz y si ellos quieren continuar Na, 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 na Espero que la gente no los vuelva a votar Na, 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 na Después de su matriz y si ellos quieren continuar Na, 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 na Sigrid don't end, Sigrid don't end Shilalalalalala, boom, boom, shilá Nunca nos cansemos de salir a pelear Shilalalalalala, boom, boom, shilé Vicky man, te lo canta otra vez Shilalalalalala, boom, boom, shilá Nunca nos cansemos de salir a pelear achte